Suponete que viene tu vecino y me dice, che, Jorge, dame el 50% de tus ingresos. ¿Vos qué decís? Que no. Claro. Bueno, viene el otro día con un papel y te dice, mira, Jorge, dame el 50% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque le dice este papel. Tiene un papel que dice que... ¿Y quién lo firmó? Yo. De vuelta, lo sacá esa patada. Al otro día llega, digamos, este hombre con Shaquille O'Neal y un bate de béisbol, el cual lo está golpeando así. Te dice, dame la mitad de tus ingresos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué? Porque te rompen la cabeza. Es decir, lo primero que hay que comprender, entonces, es que los impuestos son un robo. Entonces, cualquier reforma que derive en un aumento de la presión fiscal es malo. ¿Por qué? Porque implica un cercenamiento de las libertades individuales. Es decir, que vos no vas a poder disfrutar del fruto de tu trabajo. Lo cual es un espanto. Es decir, vos trabajás y el resultado de ello, una parte se lo va a sacar otra persona. Lo cual ya... O sea, es un robo. Te están robando.